Bienvenidos a este su canal, el canal de los reviews de herramientas, buscando siempre encontrar la mejor para el bolsillo de cada uno. Mi nombre es Martín Dacunda y en el día de hoy les voy a presentar el review o pequeño review de esta sierra circular de la marca D-Wild. Ahí vamos. Bien, vamos a comenzar hablando por los componentes de esta sierra, los cuales son de muy buena calidad, no era de esperarse menos. Tenemos una zapata que es de aluminio, la cual es de 4,2 milímetros, un buen espesor. Viene graduada lamentablemente solo en pulgadas, como verán tiene la graduación acá arriba, tiene la graduación acá al costado, pero solamente en pulgadas. Tenemos la posibilidad de inclinarla hasta 57 grados, ahora vamos a mostrar, solamente hacia un lado obviamente. Estamos un poquito apretada. Acá podemos girar y este es el máximo que podemos conseguir. La inclinación es solamente hacia la derecha. Después tenemos un disco de 7,1 cuarto. Son 180 y... Acá tenemos el machete, 184 milímetros. El cual nos permite un corte máximo de 6,5 centímetros. Es una profundidad, no es una gran cosa, pero como esta es una sierra de transporte, una sierra trozadora, la cual si queremos hacer un corte mayor vamos a utilizar alguna otra herramienta. Creo que con eso estaría bien. Creo que las más grandes traen disco de 7,5. O sea que no hay mucha diferencia. Tenemos... ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, esto nunca lo había usado. Es un gancho que trae, que se saca y se puede colgar la herramienta. Tenemos como elementos de seguridad, seguro, para poder accionar el gatillo. Tenemos freno eléctrico, que ahora lo vamos a mostrar en acción, que es muy bueno. Y al igual que la amoladora que mostré en el video anterior, tiene un clutch o un freno de emergencia o un corte de emergencia, el cual si el disco se traba o de golpe frena mucho las revoluciones, la herramienta se pone en suspenso inmediatamente para evitar accidentes. Tenemos aquí atrás el seguro para poder mover la zapata, que nos va a dar esta profundidad. Después tenemos la traba del eje, que está acá. Traba del eje. Y esto nunca lo había visto, porque como nunca había sacado el disco, tenemos una herramienta que viene de regalo, viene de regalo en esta sierra circular. Obviamente esta herramienta es para aflojar el disco, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos acá que esto, después le voy a dejar una fotito por acá arriba, se puede colocar un accesorio que es para la extracción de polvo, que debería traerlo de fábrica. O sea, no entiendo por qué D-Wall ya no saca las herramientas listas para usar. Si ha usado esta herramienta, sabe que hace muchísimo polvillo, muchísimo serrín lo que sale por acá. Mucho. Y eso hace de que se ensucie todo. Entonces, viene un accesorio, el cual se va a enganchar en este agujerito acá. Ese accesorio es un plástico que viene con un cañito para conectar la aspiradora. Y a su vez, trae una manijita de esta o una palanquita de esta, que es para mover acá la protección, que es más corta. ¿Por qué? Porque si ponemos un accesorio acá y tiene la original, que trae la marca, esto se traba. ¿Se entiende? Entonces, es toda una movida para hacer unos pesitos más. En realidad, el accesorio ese, lo estuve buscando, vale 10 dólares. Que no es tan caro, pero tampoco es barato. Debería traerlo. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, vamos a mostrar ahora el funcionamiento. Vamos a colocar batería de 4 amperes. El peso de la herramienta, acá lo tengo, 3,7 kilos. Es una herramienta generosamente con su peso. No es muy liviana, pero como es una herramienta que se apoya y se corre sobre la madera, tampoco es tan importante el peso. Después tenemos 900 watts de potencia, según lo que indica la fábrica. Y tenemos 5500 RPM. O sea que está bastante bien en cuanto a potencia. Yo estuve cortando madera de, siempre me olvido el, me sale guatambú. Bueno, guatambú también corté, lo corta como manteca. Y estuve cortando, la que se usa para hacer los alambrados. Bueno, ya me va a salir. Quebracho, ahí está. Quebracho colorado que es súper dura, así que vale la pena arriesgarse a comprar una herramienta de este tipo porque corta como manteca. Probablemente tenga que ver mucho la calidad del disco, que es muy buena. Y además el torque que tiene el motor, que es muy bueno también. Vamos a ponerla en marcha ahora. Siempre tengan en cuenta de no hacer esto que estaba haciendo yo con la batería puesta. Bueno, apretamos el seguro y ahí va. Fíjense cómo se mueve la herramienta cuando hace el freno eléctrico, digamos, ¿no? Ahí arranca. Y genera como un movimiento ahí de la potencia que tiene este freno eléctrico. Lo cual es muy importante para el tema de la seguridad. Ahora vamos a probarlo un poquito con la batería de 6 Amperes, la cual es de voltaje flexible. Apretamos el seguro y... Fíjense la potencia del freno, ¿eh? ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, tenemos una luz LED que va a alumbrar en la parte donde va el corte. Tenemos también la posibilidad, que esto también debería traerlo, de colocar una paralela que viene acá. Este espacio es una... Este que viene también de original de la marca. O podemos hacer, fabricar un aditamento en el taller que es muy simple hacerlo, tampoco es tan complicado. Pero una marca como esta, de uso industrial, tan reconocida, podría jugarse y traer un poquito más de cosas. Todos sabemos que las marcas más baratas siempre nos dan más aditamentos, siempre nos traen más accesorios para competir de alguna manera con este tipo de marcas. Pero, bueno, no sé, los vendedores sabrán, ¿no? Los empresarios de la marca sabrán hasta dónde ofrecer. Vamos ahora a hacer unos planos más de cerca y, posteriormente, vamos a hacer algunos cortes como para que vean la potencia de la herramienta. Como les decía recién, la graduación es solamente en pulgadas. Acá podemos ver la imagen del freno eléctrico, que es muy bueno, como lo notaron. Otra cosa que quería destacar, todo lo que es la parte ergonómica de la herramienta es muy buena. El soporte este para firmarse también es bueno. Se nota la ergonomía, es fantástica. Yo no he probado otra circular de este tipo, pero no puedo dejar de mencionar la capacidad ergonómica que tienen los productos de E-Wall. Después tenemos acá adelante, para que se vea la graduación, tenemos hasta 57 grados. Fíjense que el espesor de la zapata es muy bueno. Y acá atrás, quería mostrarles también, donde viene colocada esa herramienta, que viene como de regalo, podemos decir. Y lo que les comentaba recién, del extractor de polvo, que hay que cambiar esta partecita para poder colocar ese accesorio. Les mostraba antes la traba del eje, para extraer el disco. Y esto, que es un ganchito, para dejar la herramienta colgada en reposo. Bueno amigos, aquí estamos nuevamente con la segunda parte del video, donde vamos a trabajar la parte práctica. Vamos a trabajar sobre esta tabla de pino, que es la misma que usamos cuando hicimos el review de la aspiradora, con la lijadora. Está un poquito lijada acá. Vamos a utilizar una... Esto es solamente para mostrarlo, es algo que se corta... Si lo mirás fuerte, se corta esto, así que no tiene mucho sentido. Es un aglomerado con un poquito de melamina. Vamos a probar en este tirante de pino, que es de 8 centímetros, pero vamos a entrarle hasta donde llegue la hoja, para ver la profundidad. Y por último, la frutilla del postre, este pedazo de quebracho colorado, que está espectacular. Fíjense, tiene más o menos 4 centímetros, 3 centímetros y medio. Ahora lo medimos bien, para mostrar cómo le entra. Ante todo, como siempre, como siempre, las cosas de seguridad. No voy a usar por ahora el barbijo, porque son cortes que no hacen demasiado polvillo. Podría usarse, podría usarse. Pero bueno, el modelo de esta cortadora es DCS570. Y las baterías, ahí vengo. Colocamos batería. Y vamos a empezar con un corte acá cerquita. A ver si no se mueve mucho esto. No, está bastante bien. Corte modo manteca. Vamos a otro cortecito. Los voy a cortar un poquito más ancho y después los voy a poner a los dos encimados para... A ver acá. Ahí, si no cortamos el soporte. Ahí estamos con otro pedacito. Ahora los vamos a poner juntitos. A ver si hacen un poquito más de resistencia. Bien. No debería tener problema. Siempre es importante dejar que la sierra acelere a su velocidad correspondiente y después entrar con el corte para evitar dañar los dientes y también dañar el torque, el motor que se puede llegar a ir dañando con el tiempo si uno no deja que acelere. Una manteca. Y fíjense el polvillo que esto genera en poquitos cortes. Ahora vamos a pasar al corte de este pedacito de aglomerado. Estamos cortando los retazos. Siempre tener en cuenta que no haya clavos, que no haya partes metálicas metidas en este tipo de retazos que suelen quedar por ahí de algún mueble que se desarmó o algo y es importante para evitar dañar los dientes de la sierra. Ahí vamos con esto. Es más que nada esto para que vean cuánto rompe la melamina. Para mi sorpresa, observen lo poco que daña el borde. Creo que corta mejor que mi sierra de banco esta. Bueno, melamina lista. Vamos a pasar al tirante de pino. Este no lo va a cortar todo por el espesor, no le da. Pero vamos a entrarle un poquito. Acá estaríamos usando la máxima capacidad de la sierra, ¿verdad? Como verán, el corte es casi completo, pero le faltan un par de centímetros. Un poquitito ahí. Bueno, y lo último que vamos a hacer, para no aburrirlos con cortes, que es algo muy sencillo y simple, vamos a cortar este pedazo de quebracho colorado que en una oportunidad quise hacer algo circular y bueno, quedó ahí el pedazo, así que vamos a cortar este pedacito. Estamos haciendo un poco de magia acá con el tema del soporte, pero bueno, no es lo más recomendable tener una pieza tan chica para cortar. Pero es lo que tenemos para recortar. Esperemos no cortar las prensas. Bueno, y acá tenemos un tramito más o menos de unos 25 centímetros. Ahí le vamos a entrar con la sierra. Y como verán, sin problemas el corte. Fíjense la calidad del corte. Es impecable. De hecho, las dos partes están cortadas, porque la primera vez cuando lo corté para sacar el trozo, lo hice con esta misma sierra. Si bien queda marcado un poco ahí los dientes, pero es mínimo. Vamos a mostrar la otra parte. Bueno, yo no estoy usando barbijo, pero me parece que debería usarlo. Esto es porque son poquitos cortes, ¿no? Pero observen ahí. No sé si me da bien la luz. El corte es bastante prolijo. Fíjense, es muy poquito lo que astilla. Hasta aquí entonces los cortes, la parte práctica de esta sierra circular a batería de la marca Dewalt. Fíjense que si esto tuviera su accesorio para el aspirado, sería muchísimo mejor. Muchas herramientas de marcas, digamos de segundas marcas, terceras marcas, traen el extractor de polvo. Así que podrían mejorar sus herramientas con ese pequeño aspecto, ya que fíjense que queda toda bastante llena de polvillo. Y eso con el tiempo, obviamente eso se mete dentro del motor y ya sabemos cómo terminan las herramientas con ese tipo de polvillo y demás, que es muy fino. Esta no hace tan fino el polvillo, pero a la larga se termina metiendo dentro del motor y eso hace que el motor tenga una vida útil más corta. En un momento voy a, si consigo el aditamento que va acá, lo voy a comprar. Lo que pasa es que acá no se consigue en Argentina. Y si no, voy a hacer uno. No es tan complicado el tema de hacerlo. Lo que no mencioné, esta es la, como dije, DSS 570. La 573 es la que viene flexvolt. Yo compré esta por el hecho de que solamente tengo dos baterías flexvolt y las uso principalmente con la amoladora. Y esta, al ser de voltaje común, puedo usarla con cualquiera. Tengo más baterías de 20 volts, que son de 4 amperes, que puedo usar con todas las herramientas. Como comentaba antes, el tema de tener la amoladora, yo consideraba que se necesitaba más potencia, por eso compré la de flexvolt. La flexvolt de este tipo es una herramienta que es de 2 HP. Esta tiene un 1,2 HP. O sea, tiene un poco más de potencia la otra, pero ustedes vieron el tipo de corte en este pedazo de madera bastante dura. Lo corta como nada. De hecho, hace un corte bastante prolijo. No sé si se deberá al filo del diente, digamos, de la hoja, o si se debe al torque también que tiene la herramienta, que es bastante preciso, porque muchas veces tenemos herramientas con muchos RPM y terminan quemando la madera. O con poco torque y tiene muchas RPM y entonces cuando entra a la madera se frena. Entonces, esta no se frena para nada. Tiene una potencia muy buena. El motor, si bien hicimos pocos cortes, no se calienta para nada. Es muy eficiente. Recuerden que el motor brushless es un motor que viene hecho con imanes. Entonces, no tiene rozamiento. Eso es el movimiento del rotor. Eso hace que la herramienta sea mucho más eficiente y la batería dure más tiempo. Según lo que dice el fabricante, con esta batería de 4 Amperes, puede hacer 100 cortes en pino, que es la madera más blanda, obviamente, de 2 por 5. Es decir, tiene una buena autonomía. Si le ponemos una batería de 6 Amperes y de voltaje flexible, va a cortar más. Pero eso va a depender también de cómo uno lleva la herramienta. Otra cosa importante, que lo comentaba ya en el uso de la amoladora, es no apresurarse con el corte. La herramienta hace su trabajo solo. Ya tiene un cierto peso. Yo apenas apoyo mi peso y la herramienta se debe desplazar de forma libre, bastante libre, para evitar forzar el motor. Si yo siento que el motor se está forzando, tengo que sacarlo un poquito de fuerza. Esto sabe Dani que es para él. Bueno, así que aquí está este pequeño review de la DEWALT DCS 570. Espero que haya sido de su agrado. No olviden suscribirse al canal, eso es súper importante. Me olvidé de decirlo al principio. Pero bueno, suscríbanse, denle like, compártanlo. Y si tienen alguna pregunta o algo, por favor, están ahí en la casillita de abajo de YouTube, pueden hacer todas las preguntas que sean necesarias y compartir sus experiencias, que la idea de este canal es eso, tratar de compartir mi experiencia con este tipo de herramientas que muchas veces, al promocionarlas, hay cosas que no te dicen. Cosas sencillas como el extractor de polvo, cosas sencillas como, por ejemplo, el tipo de disco que trae, el tipo de eje. A veces hay ejes que no son compatibles con todos los discos. Entonces, desde mi experiencia, yo cuento lo que a mí me sucedió y las satisfacciones o dolores de cabeza que me puede llegar a dar una herramienta. Hasta aquí el video de hoy. Los abraza a la distancia desde Rosario, Martín Dacunda.